Además, ¿por qué no se conectaron? ¿No saben? No, doctor. ¿Cuántos somos? ¿Doctor? Sí. Ah, lo que pasa es que nuestras compañeras hoy decidieron no entrar a clase como método de protesta por el Día Internacional de la Mujer. No me estén jodiendo las pelotas con eso. La forma de defender a la mujer es trabajando. No jodan con eso. No jodan con eso. No me jodan las pelotas. La forma de defender a una mujer es integrada como está, polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevones. Perdónenme. La forma de defender es... La mujer se empodera sola con su trabajo, con su inteligencia, con todo. La mujer es polivalente y eso es lo más fregón del mundo. La mujer es lo más fregón del mundo. Y no con hueva. Perdónenme. Perdónenme. Es decir, ¿por qué es el Día de la Mujer? ¿No se van a conectar? Perdónenme. La forma de proteger a la mujer es trabajando más, como siempre lo han hecho, más que cualquiera. Y la mujer trabaja más que cualquiera. Cuida niños, ve casa, va al súper, trabaja. Es la más chingona. No, 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 no. No me digan con esto. Pero me los voy a enchipo, Clark. Qué bueno. Qué bueno que me dijiste, Mier. Que no se van, no se conectan. Me los estoy saboreando. Bien, Wendy. Tú muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.